Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Pumas ofrece a Juan Manuel Iturbe al Toluca. El mediocampista paraguayo de 27 años, Juan Manuel Iturbe, podría reforzar a los Diablos Rojos de Toluca para el torneo Clausura 2021, pues la crisis del equipo felino será muy dura en caso de que no logre vender varios elementos. De acuerdo con el diario Reforma, a través de su columna Zancadilla, han indicado que la directiva de los Pumas de la UNAM se han acercado a la directiva de los Diablos Rojos de Toluca para ofrecer a Iturbe para que sea uno de los refuerzos del nuevo equipo choricero que conforma la directiva. La misma fuente asegura que Francisco Zúñiga, presidente de Toluca, y el director deportivo Antonio Nelson Siña, a pesar de que siguen concentrados en lo que puede pasar durante el presente torneo Guardianes 2020, la realidad establece que se están pensando en sumar a Iturbe para la próxima temporada como uno de los fichajes bomba durante el siguiente semestre. Desde hace varios mercados, el equipo de Pumas ha estado intentando desprenderse de Juan Manuel Iturbe, al grado que estuvo muy cerca de llegar a la Serie A de Italia con el Genoa, además de sondeos del Parma y Especia. Sin embargo, ninguno de estos se ha terminado por concretar. Con la salida de Miguel González Michel en la dirección técnica, el guaraní tomó un segundo aire en el torneo Guardianes 2020 de la mano de Andrés Lilini, quien le volvió a dar la confianza y lo puso dentro del terreno de juego, donde disputó 16 partidos, 10 de ellos como titular, y aportó dos anotaciones dentro de la institución.